Bueno, buenas tardes, bienvenido a Alex, Paola, Franklin, Wilson, que son los primeros en llegar a esta cita. Muchas gracias por su asistencia. Si quieren pueden hablar por el micrófono. Paola, ¿cómo estás? Estoy bien, muy bien, gracias. ¿Listo? ¿Desde dónde te conectas? De Cali. De Cali. Bueno, Mayra está en Bogotá, creo que los demás estamos en Cali. Muchas gracias por asistir. Espero que este espacio nos aporte, pues primero, poder cómo compartir. Es decir, me imagino que también muchos de ustedes tendrán como inquietudes o experiencias que quieran compartir sobre todo el tema. En esta época de crisis creo que pues a todos nos lleva. Lleva, digamos, a utilizar la tecnología de una manera de aprovechar estos recursos al máximo. ¿Me están escuchando bien? Sí, estamos escuchando bien. Sí, ¿te escucha bien? Hola, sí, se escucha bien. Bueno, estamos utilizando la plataforma Zoom a través de la ROAD, red universitaria de alta velocidad. Como también soy docente de la Pontificia Universidad Javeriana, estoy utilizando la infraestructura pues para podernos conectar y compartir en este espacio. Primero que todo, pues me gustaría, bueno, estoy grabando este evento para, obviamente, que después lo compartamos en nuestras redes y quienes no han podido conectarse puedan después verlo fuera de línea, como tal. Bueno, la idea de la presentación que tengo preparada por ahora, voy a compartir pantalla. Un momento. Voy a compartir pantalla. Listo. ¿Están viendo ya mi pantalla? Sí. Bueno, la presentación, no la voy a poner full pantalla para que la podamos, para que podamos estar viendo como otros enlaces o otra información que a todos, digamos, nos sea de utilidad. Bueno, antes de eso, me gustaría, no sé, que nos presentáramos y sobre todo, en un poquito segundos, como cuáles son las expectativas de cada uno frente a esta charla para que, como les digo, esta no es una videoconferencia en la cual pienso como hacer un monólogo, sino que interactuemos, hablemos y compartamos experiencias sobre el tema. Ahora, traigo preparado un material, pero pues sé que lo más valioso va a estar como en esos diálogos que tengamos. Entonces, si quieren les voy dando la palabra a cada uno. Wilson, ¿puedes tardar? Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué más Luis? Luis, pues el mensaje que vi en la publicación me llamó mucho la atención y pues el contenido de Ciudades Virtuales es bastante prometedor, me parece a mí. Entonces, pues es un trabajo muy bonito que se está haciendo con esa iniciativa. Y pues a la expectativa de ver que todo salga bien de este momento que está viviendo todo el mundo. Sí, pues es obvio que eso es lo que todos deseamos, superar estos momentos de crisis de la mejor manera. Y poder entre todos, pues obviamente, pues poder aportar un poco en lo que es el manejo de todo esto. Estoy, antes de continuar dándole la palabra a Franklin, estoy en este momento transmitiendo desde la ciudad de Cali, desde el barrio San Fernando. Estuve los primeros días en mi apartamento como tal, pero ya apenas, o sea, hasta cuando se podía uno mover todavía, decidí pasarlo con parte de mi familia aquí en la ciudad de Cali. Entonces, estoy acá pues respetando y con todas las recomendaciones de la cuarentena súper estricta, que creo que es lo único pues que nos puede ayudar a frenar un poco y a detener un poco lo que sabemos que es este fenómeno de propagación del virus como tal. Entonces, pues el mejor deseo porque todos lo estén pasando de la mejor manera posible. Franklin, ¿podrías presentarte como tal? Sí, buena tarde. Mi nombre es Franklin Javier Mota, soy gestor TIP. En este momento pertenezco al departamento administrativo TIP de Santiago de Cali. Y pues, sí, me he interesado pues en todos estos temas que tienen que ver con ciudades virtuales. Más cuando la apuesta de Santiago es ser una ciudad digital, inteligente. Y entonces, mirando a ver qué podemos aportar y qué podemos también aprendernos sobre lo que estamos en este momento, lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, pues aquí participando, a ver, bueno, gracias. Bayron, Bayron Pérez. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Bayron Pérez, soy docente de ingeniería mecatrónica en la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá. Y también estoy a cargo del Centro de Realidad Virtual de la misma universidad. Pues también quiero ver qué inquietud está en la gente, como conocer un poco pues de otras perspectivas del uso de herramientas virtuales, de técnicas de realidad virtuales, pues en estas áreas, pues ya aplicadas a lo que es esta crisis sanitaria mundial. Excelente, excelente, Bayron. Y el mismo llamado que para todos, o sea, yo aquí simplemente creé el salón, creé el salón y traigo una presentación y unos contenidos, pero lo más valioso son esas experiencias que cada uno de nosotros pues tiene como al respecto. Porque pues yo creo que podemos ser multiplicadores de un uso adecuado de esta tecnología que por lo que veo pues a muchos ya nos, o sea, estamos ya metidos como en el cuento de su uso. Paola. Bueno, mi nombre es Paola Andrea Quintana. Bueno, yo trabajo en la organización y diseño de prendas para Damos. Y pues me llama la atención, como curiosidad, ¿qué es esto? Porque no lo conozco. No, excelente, excelente. O sea, como les decía, la idea es que estamos grabando esta presentación y la divulguemos, la divulguemos y sea la primera de ello. Estoy seguro que pues podemos seguir replicando este tipo de encuentros en los cuales podemos aportar, como les decía, un poquito hacia el manejo de esta crisis desde un uso adecuado de la tecnología. El título que coloqué es complejo porque pues como decían Wilson en su presentación, o sea, esto es una emergencia sanitaria, entonces el propósito de la charla no es decirles compren gafas de realidad virtual, instalen un programa. O sea, no es con fines de lucro, sino con el ánimo, digamos, de compartir porque pues muchos de nosotros estamos en nuestros hogares y en muchos casos, me imagino que a muchos de ustedes ya les ha pasado que o ya descargaron todas las series, las vieron en línea a través de plataformas como Netflix o como Amazon o como HBO y demás, ya están cansados de la televisión convencional y de las noticias. Las noticias obviamente se están informando día a día con lo que está aconteciendo, pero quieren algo diferente que explorar. Y ese algo diferente podría traernoslo, la realidad virtual, a nuestros hogares. Por eso le coloqué realidad virtual en época del COVID-19, digamos que un poco de manera tímida, porque sabemos que mezclar, o sea, este tipo de temas es complejo. La intención es, como lo repito, aportar. Mucho del material que voy a mostrarles aquí he sacado de información que está disponible en Internet. Muchos de los contenidos desarrollados por una fuente que es EduTrends, del Instituto Tecnológico de Monterrey. Y me pareció que tenía una información pues valiosa que ellos también buscan que se comparta en Internet y que pues podemos como compartirla también por acá. Voy a, a ver un segundo. Bueno, voy a reproducir la presentación. Me dicen por, bueno, sí, listo, no se nos sale la ventana. Bueno, entonces, la idea de los puntos a tocar es, bueno, obviamente, ¿qué es la realidad virtual? Yo daré la información que tienen y Franklin, Byron, todos ustedes, pues pueden también complementar la definición que yo les he recopilado como tal. ¿Cómo ha sido su evolución? Porque en muchos casos la gente, el común de la gente piensa que la realidad virtual es algo nuevo. Es algo que lleva uno, dos, tres, cuatro, cinco años en nuestro medio y la verdad pues va mucho más atrás y eso lo veremos un poquito recordando como eventos históricos que han llevado a que, a que hoy en día tengamos disponible esta tecnología. Y en una crisis como la que nos desafía este virus, el COVID-19, el coronavirus, ¿cómo estamos nosotros llamados a hacerle frente y a sobrellevar lo que nos está implicando como tal? Y, un segundo, y algunos sitios y aplicaciones desde la experiencia. Como les digo, la idea es que esta no sea una conferencia magistral. Me estaré entrando y saliendo de la presentación, buscando información en internet para mostrarles, mostrándoles a través también pues de la cámara, de mi computador, algunos dispositivos que tengo aquí conmigo en este momento como tal. Entonces, siempre, cuando ustedes también tengan cualquier pregunta, como ven en la ventana que estoy transmitiendo, no tengo abierto el chat. Entonces, les agradecería que lo digan, me interrumpan libremente. Entonces, un segundo, voy a ubicar mejor esta ventana. Listo, aquí se iluminará cuando una persona hable. Cuando una persona hable, aparece con la plataforma Zoom en el recuadro inferior. Entonces, ¿qué es la realidad virtual? Para llegar al concepto de realidad virtual como tal, hay diferentes términos que aparecen, con los cuales la gente, los estudiantes, los investigadores, la gente que está trabajando en este tipo de tecnologías se enfrenta. Aparecen conceptos como la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Hay un gráfico que expresa muy bien como esto y es, digamos, una línea horizontal en la cual podíamos colocar en los extremos nuestro mundo real, en el extremo más a la izquierda, nuestro mundo real y en el extremo más a la derecha, el mundo virtual, digital, fantástico que nos ofrecen, por ejemplo, los computadores personales. Entonces, en esa línea entre la realidad y la virtualidad, existen unos puntos medios. Esos puntos medios son la realidad aumentada, que es cuando tenemos un entorno, un entorno, un entorno, digamos, virtual y, perdón, un entorno real y un entorno real en el cual se enriquece con elementos digitales. Así como todos conocen lo que fue el juego de Pokémon, en el cual la gente recorría las calles, podía ver en su dispositivo móvil, en su celular, los parques, los lugares en los que estaba y, de repente, le aparecía en la pantalla de su celular un muñequito, un personaje de Pokémon GO. Esa es la realidad aumentada, enriquecer la realidad con elementos digitales. Y la virtualidad aumentada es cuando esos mundos digitales, fantásticos, generados por un computador o un dispositivo digital, los complementamos con elementos reales. como si algunos han visto la película Tron, eran mundos fantásticos en los cuales aparecían unos personajes todos digitales, pero con su rostro generado con imágenes reales, humanas. Entonces, es lo contrario a la realidad aumentada, la virtualidad aumentada. Esa realidad virtual como tal, entonces, como lo dice este gráfico, supone la inmersión en la simulación digital de un mundo en el que el usuario puede manipular los objetos e interactuar con el ambiente como tal. De estos dos conceptos, de la realidad virtual y la realidad aumentada, aparece un concepto, otra área tecnológica que está cogiendo mucha fuerza y es la realidad mixta. Que digamos que no la trabajaremos mucho hoy, pero les soy sincero, o sea, me tiene como gratamente sorprendido. Estoy trabajando ya con tecnologías de realidad mixta con estas gafas que son las LIP, o sea, una tecnología muy avanzada, semejante a las gafas de Google Glass, que nos permiten tener un entorno real y poder visualizar, gracias a estas gafas, objetos en realidad virtual flotando en el aire en muy alta calidad como tal. Después les muestro también algunos ejemplos por la red de este tipo de dispositivos. La realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta como tal, obviamente tienen unos diferentes niveles de impacto dependiendo a múltiples factores como tal. Por ejemplo, en lo que se refiere a la interacción del usuario con el mundo físico como tal, en el caso de la realidad aumentada, es muy alto, en el caso de la realidad virtual, es muy bajo, porque en muchos casos se deja un poco a la digitalización, a la renderización de espacios en tercera dimensión como tal. Y en el caso de la realidad mixta, pues como el mismo Nobre lo dice, es una intervención media, esa interacción que se da con el mundo real como tal. El nivel de inmersión en la realidad aumentada es medio, porque en muchos casos tenemos limitaciones tecnológicas como tal. Voy a irles mostrando este tipo de dispositivos que se relacionan con este tipo de tecnologías. Un segundo. Un segundo. Tengo por acá. Un segundo. Magic Leap. Bueno, este es el nombre de la tecnología que les decía que estoy utilizando en este momento, Magic Leap. Realmente es fantástico lo que nos aporta a nivel de inmersión. El Magic Leap son unas gafas que nos permiten experimentar esta realidad mixta como tal. Cuando uno se las ubica, puede ver el entorno alrededor, pero traen una serie de sensores complementarios que nos permiten sensar el movimiento de manos y los gestos que hacemos con ellas. Y cuando vemos a través de los lentes de estas gafas, vemos el mundo real que nos está rodeando. O sea, son unas gafas entre comillas normales, pero en el cristal se nos proyectan imágenes con calidad 4K de resolución con las cuales podemos interactuar. Entonces, la sensación de realidad mixta es espectacular como tal. Por eso, el nivel de inmersión es muy alta tanto en la realidad virtual como en la realidad mixta. en la realidad aumentada obviamente pues está mucho más limitado al dispositivo móvil, a la tableta, al dispositivo que estemos utilizando para tener una experiencia con este tipo de tecnología como tal. La evolución, esta información, aunque podría sonar un poco académica, es quiero traer y rescatar como algunos, algunas fechas muy importantes porque nos muestran cómo la realidad virtual no solamente ha existido por años, sino por décadas o hasta por siglos entre nosotros como tal. Por lo menos antecedentes que han llevado a ese desarrollo de lo que hoy en día conocemos como realidad virtual. Vemos estas experiencias que se desarrollaron en 1840 con la aparición de los primeros estereoscopios en los cuales a través de estos binoculares podríamos jugar con efectos que nos generaban diferentes espejos y fotografías el poder básicamente mirar alrededor de esos lentes y poder sentirnos ahí en ese mundo como tal. Yo tengo aquí dos líneas de tiempo que nos muestran diferentes acontecimientos. Voy a saltarme voy a saltarme por ejemplo a acá a otra línea de tiempo en la cual encontramos este antecedente súper especial que es Frank Bound el escritor de relatos infantiles del Mago de Oz. Él publicó un libro que se llama La Llave Maestra en 1901 en el cual en el texto del libro él plantea la existencia de unos anteojos de unas gafas en la cual cuando la persona que se coloca esas gafas puede acceder a un mundo fantástico como tal. Entonces miren como la literatura desde el año 1901 ya nos tenía por delante la realidad virtual como tal. Voy a saltar hacia un referente que tal vez es de los más conocidos y es lo que hizo Morton Haig con el Censorama. El Censorama es este aparato que vemos aquí en la presentación y es un aparato que fue fabricado con propósitos teatrales. Poder llevar gente a los teatros y brindarles una experiencia diferente a estar sentados frente a una obra. Como ustedes ven la foto en blanco y negro en la parte izquierda ese es el Censorama es una foto real. Si lo podemos comparar podríamos relacionarlo con la experiencia que hoy tenemos del cine 4DX una experiencia inmersiva. en este caso el Censorama era un gran dispositivo que hacía que cuando la persona introducía su cabeza en esa parte superior podía ver imágenes proyectadas en la parte inferior como si estuviera haciendo un recorrido a través de una ciudad de esa época de 1957 y a medida que veía esa proyección de imágenes recibía aromas perfumes soplos de aire como lo que conocemos hoy es el cine 4DX pero ya es una primera y gran digamos salto hacia lo que es generar unas inmersiones interactivas esa sensación como tal en las personas. Así como veíamos la existencia hoy en día de dispositivos de realidad mixta como el Magic Leap que ustedes lo pueden ver aquí es algo súper súper moderno y súper novedoso obviamente les soy muy sincero de un costo muy elevado este dispositivo está entre los 2 mil y los 3 mil dólares como tal entonces es una tecnología que no es asequible que requiere que ustedes cuando utilizan estas gafas quedan atadas con un cable que va hacia uno de sus bolsillos en el cual ustedes llevan una especie de unidad central donde se almacena la información con la cual uno está interactuando con las gafas como tal entonces todavía no es 100% digamos de libre desplazamiento pero como les decía es un gran avance y si vemos en esta línea de tiempo vemos que en 1968 ya Iván Suterland hizo este desarrollo de este dispositivo HMD que le permitía a uno a través de unas gafas poder comenzar a visualizar información obviamente ustedes ven lo rudimentario del dispositivo esto era unos montajes súper rígidos y gigantes para que la persona casi que se apoyara en este tipo de lugares yo lo asemejaría como a los aparatos que utilizan los optómetras para medir el grado de astigmatismo o de deficiencia visual de una persona entonces este tipo de dispositivo ya no solamente permitía que la persona lea letras lejos de él sino que vea imágenes vea imágenes que se podían estar proyectando en ese lugar y miren lo que les quería lo que les recalcaba en un principio 1968 o sea no es algo nuevo este tipo de tecnologías no vienen de esta última década vienen de mucho más atrás como tal si miramos toda esta parte histórica vemos como grandes analicemos en estas líneas de tiempo grandes saltos en 1929 los primeros simuladores de vuelo para preparar a los pilotos de las aerolíneas en los cuales pues mediante dispositivos neumáticos se generaba el movimiento de los aviones y las pantallas y todo lo que podemos encontrar para poder simular el estar en vuelo aparecen en los ochentas ya este tipo de gafas estereográficas que nos permiten ver información virtual como tal si nos vamos al cine un referente que presentamos con mucha frecuencia es la película acoso sexual de Michael Douglas que recientemente estuvo visitando Colombia veamos realidad virtual acoso sexual entonces en esta escena de esta película de los ochentas perdón esta película es no 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 me atrevo a decirles la fecha pero creo que es del de 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 mediados de los noventas aquí vemos como a través de la ficción y el cine se presenta el protagonista de la película acude a un lugar en el cual puede acceder a información a información del computador de su empresa para ver cómo estaban digamos inculpando lo de de algún tipo de malos manejos en esa empresa tecnológica entonces él puede acceder al colocarse las gafas de realidad virtual entra en un mundo en el cual puede caminar esto es importante porque ahora que ustedes comienzan a encontrar la existencia de gafas de realidad virtual de visores como tal en muchos casos estos visores comienzan a clasificarse dependiendo del grado de libertad que les permiten cuando ustedes tienen unas gafas que solamente les dejan mirar hacia arriba hacia abajo hacia la izquierda y hacia la derecha esas unas gafas que se caracterizan por un nivel digamos de interacción con el medio solamente en dos dimensiones pero gafas como las Oculus Go Oculus Quest o dispositivos más sofisticados como el Oculus Rift o el Vive permiten un grado de libertad en el cual ustedes ya pueden caminar en sus cuartos en sus salones pueden desplazarse ya no solamente con la parte visual sino también caminar en un espacio físico y ese grado de libertad hace más complejos ese tipo de dispositivos que ustedes tienen disponibles como ven por ejemplo el aquí puede a través de los movimientos de su mano y de un guante puede trabajar con la información como tal con dispositivos como el Oculus Quest que ya es más sofisticado nosotros podemos con un visor como este y estos controles estos mandos para las manos podemos tener una sensación completa de interacción en un espacio como tal yendo un poco también a lo que ha sido la evolución de este tipo de dispositivos desde esas propuestas desde el cine desde otro tipo digamos de entornos vemos como tal vez un elemento que ha hecho que en esta última década y en estos últimos cinco años la realidad virtual se posicione tanto y es la masificación y la industrialización de muchos elementos que se involucran en este tipo de tecnologías en un inicio existía el Oculus Rift gafas muy sofisticadas pero que requieren de un gran computador personal al lado de ellas requieren estar conectadas a través de un cordón entonces la persona pese a tener movilidad en un cuarto igual queda atada y requiere un computador con mucho poder computacional para poder mover los desarrollos que se hacen con este tipo de dispositivos igual están también la tecnología Vibe son unas gafas también con un alto nivel digamos de calidad y por muchos años por los primeros años de la aparición de todas estas tecnologías de realidad virtual se frenó un poco su popularización por los altos costos o sea todo tipo de dispositivos cuando ustedes por ejemplo veamos accesorios para oculus rift cuando ustedes querían trabajar con realidad virtual casi que necesitaban esa tecnología que ustedes ven que se está utilizando en los centros comerciales cuando llegan a lugares en los cuales pueden pararse y caminar como tal pueden utilizar los controles que complementan las gafas pueden usar sillas más sofisticadas como tal pero aunque son opciones muy buenas han sido de precios súper elevados o sea tener una dotación para un laboratorio para poder trabajar con este tipo de tecnologías hace unos 5 años nos implicaban unos 10 15 20 mil dólares solamente comprar los equipos y traer ese tipo de dispositivos acá a Colombia las gafas es lo de menos cuando ustedes querían importar una base o unos soportes o otro tipo de dispositivos que ya estaban disponibles son elementos que por su solo peso duplican o triplican el valor de este tipo de equipos entonces eso frenó un poco el desarrollo tecnológico hasta que llega Facebook y compra los derechos para trabajar y desarrollar las gafas Oculus Go Oculus Go es mi recomendación son unas gafas un visor de realidad virtual excelente en comparación con las cardboard de Google las cuales ustedes pueden fabricar caseramente ustedes pueden a través de impresión en cartón o en plástico pueden llegar y siguiendo los planos que encuentran en internet pueden fabricar su propio visor de realidad virtual para quienes estén escuchando este video que lo vamos a compartir posteriormente cuando ustedes quieren armar sus gafas cardboard pueden recurrir a materiales que tienen ahí a su disposición en este momento en sus casas en sus hogares pueden descargar el plano el plano de corte de sus gafas de realidad virtual que es este de acá entonces ustedes con este plano pueden cortar en su casa y fabricar sus propias gafas de realidad virtual van a necesitar los lentes desafortunadamente pues no sé qué tan fácil o asequible sea a través de servicios de entrega poder contar con estos lentes en nuestras casas por esta crisis que estamos viviendo pero estos lentes que es digamos lo único que no podrían ustedes encontrar en sus hogares son de un costo muy bajo o sea no pasan de 500 pesos o de mil pesos o de dos mil pesos esos lentes que ustedes a su estructura en cartón le pueden colocar y al colocarle a un visor de estos llamado Carboard colocarle en la parte delantera su teléfono celular van a poder acceder a una gran cantidad de programas juegos y de entretenimiento o visitar sitios en realidad virtual a muy bajo costo ya con el teléfono que ustedes ya tengan en sus hogares como tal de igual manera pueden acceder a lugares como Mercado Libre a nivel local o Amazon o otro tipo de lugares en los cuales ustedes al buscar Carboard pueden acceder a opciones muy económicas tener sus gafas por 90 mil pesos por 66 mil pesos y yo creería que este tipo de plataformas de una manera segura todavía están haciendo envíos a nuestros hogares como tal entonces pueden acceder a unas gafas de realidad virtual las cuales complementadas con su celular pueden lograr tener un acercamiento al uso de estas tecnologías y ya un salto intermedio sería llegar a unos visores como las Oculus Go que son unos visores de realidad virtual que ya mezclan ya no necesitan ustedes disponer de un teléfono celular sino que trae su propio computador dentro de las gafas trae su propio sistema de sonido trae su mando para poder interactuar con esta tecnología como tal voy a dejar de compartir la pantalla un momento para mostrarles las Oculus Go físicamente bueno entonces estas son los el visor Oculus Go como como les dije fue un gran avance a nivel de lo que es la popularización de este tipo de tecnologías la llegada de dispositivos como el Oculus Go primero porque su costo es relativamente bajo su precio está cerca de los 200 dólares 199 dólares anteriormente cuando queríamos utilizar las gafas Carboar y demás requeríamos tener un celular y un celular de una gama media o alta que casi siempre podía estar en el orden del millón y medio dos millones de pesos colombianos como tal ahora con este tipo de gafas como las Oculus Go de 200 dólares o las Oculus Quest de un nivel superior de interacción con un precio de 400 dólares podemos tener experiencias estas gafas se cargan a través de un puerto normal de carga bajo plataforma Android como tal tienen un tiempo estimado de dos tres horas en el cual ustedes pueden estar utilizándolas como tal y utilizando algunas de las aplicaciones que ahora recomendaremos en la presentación voy a volver a compartir pantalla si alguno quiere participar y compartir algo de su experiencia con lo que ha sido este acercamiento hacia la realidad virtual si momento cierro por acá desarrollo bueno voy a continuar entonces con la presentación entonces como ven han sido muchos hechos históricos que nos han llevado a ese desarrollo de la realidad virtual que se remonta a décadas como tal pero que ha tenido una gran aceleración gracias a la popularización que se ha venido dando en estos últimos cinco años como tal la aparición de no solamente de dispositivos gafas sino de plataformas de desarrollo que nos han facilitado el poder construir contenidos para estas plataformas de realidad virtual aumentada o mixta hacen que el potencial de estas tecnologías sea gigante en una época de crisis como la que estamos viviendo con la llegada agresiva de este virus el COVID-19 puede ser de utilidad esta tecnología obvio que la respuesta es que sí pero hay que ser muy responsables con eso o sea no es no es pensar en que ya estamos encerrados en nuestros hogares en nuestros sitios de trabajo confinados quienes tienen ciertas responsabilidades no es a través de la realidad virtual que queramos hacer un llamado a que nos encerremos más aún todavía o sea si en nuestro hogar estamos encerrados y nos vamos a colocar un visor para aislarnos de los que tenemos a nuestro alrededor no ganaríamos nada el hecho de estar trayendo esta tecnología de la realidad virtual y compartiendo la con todos es para hacer un llamado responsable al uso de la misma que compartamos con nuestros familiares con nuestros amigos con quienes estamos pasando estos duros momentos el poder acceder a esta tecnología probarla experimentarla quienes ya la usan compartirla con otras personas esta tecnología ofrece grandes posibilidades desde lo educativo y de entretenimiento como tal debe usarse adecuadamente para un mejor aprovechamiento en tiempos de crisis poder contar con esta tecnología la cual nos lleva a otros lugares de manera inmersiva es fundamental para nuevas dinámicas en la interacción poder visitar un museo en este momento nos sirve nos ayuda a pasar el rato entre comillas pero de todas maneras cuando nos coloquemos este visor delante de nuestros ojos debemos hacerlo con la responsabilidad de que estamos teniendo un abrebocas hacia una realidad que nos convoca aún más nada ganaríamos con decir no yo ya estuve en París yo ya estuve en Grecia yo ya estuve en otro lugar con solamente haberlo vivido a través de la realidad virtual por ahora en esta crisis nos ayuda a antojarnos de visitar esos lugares creo que a muchos nos está pasando eso que cuando vemos limitada nuestra movilidad limitada nuestros desplazamientos anhelamos eso que en otros momentos no hicimos todos quisiéramos ir a un parque quisiéramos viajar aún más quisiéramos hacerlo ahora ahora que estamos confinados y que no podemos hacerlo entonces si vamos a usar realidad virtual hacerlo de manera responsable obviamente aparecen muchos factores que contribuyen a que la parte educativa formativa del uso de estas tecnologías contribuya en gran medida por ejemplo la parte de atención el hecho de tener nuestra atención nuestra nuestro digamos nuestros puntos de importancia de contenidos de lo que estamos visualizando tenerlo centrado en nuestra vista en nuestra parte auditiva hace que podamos centrarnos más en esa información que estamos visualizando por eso el nivel de atención que brinda la realidad virtual es muy alto beneficia mucho esos lugares que estamos viendo esas fotografías esos videos esas experiencias interactivas se queden aún más en nuestros recuerdos que tengamos una mayor recordación ante eso como tal la memoria a corto plazo nos va a enriquecer con muchísimos nuevos contenidos y sobre todo nuevas sensaciones de poder interactuar con ellos es diferente cuando en una tableta podemos visualizar una foto cuando en un televisor vemos un programa cuando a través de la radio escuchamos una transmisión radial cuando tenemos unas gafas de realidad virtual y entramos a un mundo virtual con calidades que seguro los sorprenderán o sea ya el nivel de realismo de inmersión es muy alto si ustedes descargan por ejemplo en visores de realidad virtual avanzados como el Oculus Go o Quest o Vive descargan aplicaciones como Jurassic Park hay aplicaciones en las cuales ustedes entran a un bosque e interactúan con dinosaurios y pueden sentirse como si estuvieran parados ahí en el bosque e interactúan con esa con esa con esa parte miremos en internet el ejemplo experiencia realidad virtual Jurassic Park bueno este es el nivel de realismo o sea nosotros podemos ver a Blue que es el nombre de la aplicación que hay disponible de Jurassic World para para Oculus Go nosotros estamos como si estuviéramos parados en este bosque e interactuamos con este con este dinosaurio veámoslo en YouTube como es la experiencia que se ve al colocarse las gafas en este momento si yo me colocara el visor el Oculus Go que tengo aquí como esto este visor es de propiedad de Facebook tiene la posibilidad de compartir el contenido yo podría mostrarles lo que estoy viendo a través del visor en una ventana de streaming en vivo en mi perfil de Facebook como tal pero hay aplicaciones como como la de la de Blue Jurassic Oculus Go que son muy requieren mucho 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 poder de procesamiento y que no se transmiten bien por 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 estas opciones de streaming desde las gafas hacia un computador cuando ustedes se conectan las gafas entran a a un mundo fantástico y ven este tipo de animales mariposas que empiezan a volar alrededor de ustedes tiene un grado de libertad medio o sea que ustedes si pueden caminar uno o dos pasos a su alrededor y pueden simular como si estuvieran tocando los dinosaurios que tienen a su alrededor como ven el nivel de graficación es muy alto de verdad las personas que experimentan este esta aplicación que hay disponible se sorprenden con el realismo con la calidad de la imagen y en ciertos casos se dejan impactar y asustar por la experiencia como tal el ritmo de aprendizaje es muy eficiente ya que ustedes al estar en un entorno virtual van avanzando de manera muy controlada es diferente cuando estás frente a un computador frente a una aplicación móvil en un celular porque en muchos casos la persona puede distraerse e irse por otro rumbo cuando tú estás en un mundo virtual digamos que estás muy limitado a las opciones que la aplicación te deja entonces se puede controlar mucho qué se quiere ir dando a nivel de lo que es el aprendizaje que se le esté aportando a la persona la experimentación práctica de la teoría más adelante les les iba a mencionar en la parte final de la presentación ejemplos de experiencias que ustedes pueden vivir en realidad virtual pero por ejemplo algunas de ellas son visitar la estación espacial entonces imagínense lo que implica visitar a ver simulador de la espación espacial lo que significa poder poder aprender de esa infraestructura de esa tecnología que ha permitido que la estación espacial se mantenga sobre nosotros en el aire en el espacio podemos encontrar a través de juego y a través de simplemente caminar por los corredores perdón no caminar flotar por los corredores de la estación espacial y obviamente esto ya es saltar de los libros saltar de los otros medios interactivos a este tipo de entornos en los cuales con nuestros gestos podemos activar diferentes dispositivos dentro de la estación espacial es un mundo pues mágico que a muchos cautivará como tal es algo que motiva poder acceder a este tipo de tecnología y que obviamente cada persona lo va a vivir de una manera diferente habrá quienes se coloquen las gafas de realidad virtual y con solo tenerla unos segundos por diferentes características fisiológicas no podrán sostener tener colocadas las gafas ¿por qué? porque se marean porque les causa vértigo como tal entonces eso es muy personal quienes sí vean que pueden meterse en este mundo de inmersión digamos van a sacarle mucho provecho como tal y van a poder desarrollar diferentes aprendizajes ajustados a lo que cada uno va a poder hacer como tal la realidad virtual se está utilizando en diferentes entornos académicos para la por ejemplo el aprendizaje de anatomía el aprendizaje de manejo de maquinarias a nivel industrial las aplicaciones son son muy 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 grandes hay unas empresas no sé si alguno de los presentes pertenece a una de ellas o los conoce que en Colombia aquí en el Valle del Cauca y en otros lugares de Colombia están desarrollando aplicaciones de realidad virtual para monitorear centros de datos centros de cómputo como tal que a través de la realidad virtual nos permiten acceder y ver cómo está la infraestructura física de un complejo tecnológico de manera remota entonces la aplicación de este tipo de tecnologías tiene un universo muy grande digamos por explorar entornos con los que usted o sus hijos ya se encuentran familiarizados colocarse unas gafas de realidad virtual no es iniciar desde cero si ustedes ya manejan un computador personal una aplicación móvil los visores de realidad virtual les ofrecen elementos muy semejantes un navegador así como Google Chrome como Safari como otros navegadores que ustedes ya utilizan en otros entornos tradicionales galerías de imágenes si ustedes están familiarizados con lo que es manejar una galería van a poder interactuar con ella ya sea en un visor como el Oculus Go Quest o Carboard o las sencillas Carboard van a encontrar galerías de imágenes en las cuales pueden interactuar con fotografías con videos como tal y aplicaciones de todo tipo que ahora veremos algunas de ellas como tal un espacio de verdad sorprendente para generar nuevos espacios de interacción colectiva chat virtuales nuevos contenidos ajustados digamos a esas plataformas que hay disponibles todos quienes están en el mundo académico tecnológico conocen de antecedentes como fue la creación de Second Life hace más de una década son plataformas que ahora nos llevan a digamos que nos hacen un llamado a volver a utilizarlas a seguir consolidando su uso como tal y si nos vamos a plataformas tal vez un poco más sencillas pero de mucho impacto podríamos llegar a aplicaciones como Betime Betime son es una plataforma gratuita que ustedes pueden instalar en su celular y sin necesidad de tener gafas de realidad virtual ustedes ya pueden comenzar a utilizarla para chatear con otros grupos de personas ¿qué pasa? cuando ustedes ya tienen disponible unas gafas de realidad virtual esto se proyecta a un nivel increíble primero si ustedes tienen una fotografía 360 ustedes pueden llegar y crear una sala y colocar la foto 360 que ustedes tengan puede ser su oficina en el trabajo su finca el parque de su ciudad ustedes pueden colocarlo y cuando se enlazan a un chat con Betime aparecen los personajes tridimensionales con quienes ustedes van a dialogar aparecen en ese entorno 360 que ustedes fotografiaron es increíble el nivel de interacción que nos da Betime sobre todo porque por ejemplo la gran limitante que tiene es el número de personas solamente pueden estar dialogando un máximo de cuatro personas pero cuando ustedes se enlazan con esta aplicación Betime y aparece el avatar si ustedes no tienen las gafas de realidad virtual en su computador se reproduce como si fuera un videojuego así como estamos viendo estas imágenes si ustedes tienen las gafas ustedes van a tener la sensación de estar sentados en ese lugar de realidad virtual y cuando ustedes hablan hablan a través del micrófono de su celular o de su computador los personajes mueven los labios asemejando los sonidos que su voz está produciendo entonces las otras personas al ver los labios del muñeco piensan que es el muñeco el que está hablando con ellos y ustedes con algunos comandos en su celular o en el computador pueden mover los brazos y mover las articulaciones de esos personajes como tal ¿alguien de ustedes de los presentes ha utilizado Betime o este tipo de plataformas? Bayron Diego Wilson Paola Yo recuerdo que hace muchos años cuando estaba en la primera de la sala de chat estaba y todas esas cosas había un chat que se instalaba en su Windows y eran unos que más o menos se comportaban de esa forma entonces uno pues hacía los gestos y podía hablar con los otros avatars que eran pues como ciudades virtuales pero pues digamos que eso fue hace no sé tal vez años tal vez un poco más sí 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 no y pues que desde ese tiempo acá tal vez uno esperaría como la tecnología fuera más rápido y y y al pues al percatarse de ese timeline pues uno se alcanza a dar cuenta que que no es que haya evolucionado tanto la tecnología porque todavía mira por ejemplo en la historia que revisamos hace un momento contigo pues han pasado muchos años de algo que ya ha sido conocido pero que técnicamente no ha evolucionado a mayor escala aun cuando pues ya hay algunas las óculos o este tipo de equipos tecnológicos pero todavía no es suficiente o sea todavía no hemos llegado como a esa a esa a esa tecnología o a esa o a lo que podría ser entre la tecnología y la ficción no hemos todavía llegado allá sí y revisando esa línea de tiempo son tiempos muy 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 grandes entonces ahí me cabe una pregunta a mí y es que si no no hay suficiente inversión en ese tipo de desarrollos tecnológicos por parte de entidades privadas o públicas sino que básicamente es un esfuerzo de 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 personas o equipos que con su mismo recurso muy poco recurso van desarrollando cosas en el tiempo pero es que definitivamente o sea yo pensaría que deberían estar como mucho más evolucionadas que mira te estoy hablando de una experiencia que más o menos yo tuve hace 14-15 años de un chat así y ahora y ahora está el design entonces que es algo similar de pronto pues mejora la calidad gráfica mejora el ambiente mejora las otras cosas pero pues todavía como que no falta si 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 no hace hace bastante falta y como les mencionaba por ejemplo ya en tecnologías como las del Magic Leap uy el salto es gigante pero es que también los costos o sea ya unas unas gafas de 3 mil dólares pues si nos permiten unos entornos de interacción también ya mucho más sofisticados pero también hacen que ya no sean tan accesibles para el público en general como tal entonces eso es también como el hecho de poder llegar como con ese tipo de propuestas de uso tecnológico a un mejor uso como dices si estar pendiente de esos avances que se van dando en la tecnología pero bueno y a nivel de los contenidos y de lo que estamos haciendo como podemos aportar como 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 tal continuemos acá bueno algo que nos permite obviamente la realidad virtual es este donde la obicuidad que decíamos bueno una persona no puede estar en diferentes lugares con este tipo de tecnología sí o sea recuerdo una experiencia que se desarrolló hace también como unos 7 8 años en diferentes ciudades del mundo existía una cadena de restaurantes en la cual uno ibas y te sentabas en Nueva York a tomar un café y en las ventanas lo que se proyectaba eran las calles de París por ejemplo o sea te llevaban a otros lugares como si estuvieras en ese lugar como tal y así diferentes lugares del mundo como tal ahora con la aparición con el fortalecimiento de este digamos esta tecnología el hecho de poder estar en esos lugares a los cuales no tengamos acceso es una gran posibilidad el poder salir así sea virtualmente desde nuestra cuarentena de nuestro confinamiento ahora pues nos va a aportar el hecho como lo decía cuando comencé con este punto no es el hecho de que si ya estamos encerrados en nuestra casa nos vamos a encerrar detrás de unas gafas de realidad virtual o sea porque sería irresponsable el hacerlo es bueno cojamos tomemos digamos este tipo de dispositivos si podemos acceder a ellos si los tenemos o si hay posibilidad de adquirirlos por mensajería y experimentemos con ellos en muchos casos creo que en muchos hogares perdón no en muchos hogares porque esto no ha estado ya tan popular acá en nuestro medio pero muchos de nosotros a lo mejor quienes estén viendo este video tiene unas gafas de estas sencillas por ahí guardadas y nunca las usó o sea no le sacó el provecho como era debido entonces hagamos un buen uso de ello y compartámoslo compartámoslo con quienes estamos en este momento el uso de la realidad virtual tiene un gran elemento de responsabilidad para los padres para quienes estemos acompañando a quienes los vayan a usar como les decía y quienes hemos trabajado con esta tecnología sabemos que que a muchas personas les causa mareo que el exceder su uso o acceder a contenidos para adultos o un mal uso se puede prestar pero se presta igual que cualquier otro medio o sea si alguien hace un mal uso de la televisión si hace un mal uso de los computadores también tiene sus consecuencias con la realidad virtual pasa lo mismo hay que tener siempre un adulto responsable alguien que sepa manejar los programas que nos guíe en esa exploración de esta tecnología aplicaciones y sitios recomendados pues lo que veíamos ya de BetTime es sorprendente no sé si ustedes han utilizado la aplicación de Netflix porque muchos diríamos y más por ejemplo para los que estén solos en sus hogares yo no tengo un proyector grande de video o no tengo un televisor de 50 o de 80 pulgadas en mi casa pero si tengo unas gafas de realidad virtual puedo colocarlas puedo instalar la aplicación de Netflix y voy a aparecer en un entorno como el que aparece en esta figura de la parte izquierda una sala de un hogar con una pantalla gigante frente a mí y ahí me aparece un menú de Netflix en el cual yo puedo interactuar y acceder a mis series favoritas como tal Netflix o cualquier operador o plataforma de difusión de video Amazon Prime HBO Caracol RCN todos los cuales podemos acceder a nivel de contenidos digitales se pueden acceder en estas plataformas de realidad virtual acceder a la estación espacial o sea es uno de los ejemplos imperdibles como tal para acceder a él ya sea algo real como la estación espacial o si una recomendación para los que son gomosos del uso de la realidad virtual ya y que aparte de eso son fanáticos del mundo Star Wars por ejemplo o del mundo de Star Trek en el mundo de Star Wars experimentar con la aplicación de realidad virtual de Darth Vader es increíble en mi caso yo soy fanático también de Star Wars coleccionista de sus personajes y demás pero bromeo mucho con eso o sea yo soy amante de Star Wars antes de y después de haber experimentado Vader Inmortal que es una aplicación de realidad virtual que ganó el año pasado a la mejor aplicación de realidad virtual en entornos de inmersión que ya ha sacado dos o tres actualizaciones nuevas cuando ustedes experimentan Vader Inmortal se sienten peleando junto a Darth Vader caminando a través de una nave imperial peleando con soldados o sea una experiencia de inmersión con un muy alto nivel de calidad por escasos dólares o sea es muy económica instalar esta aplicación y el nivel de interacción es máximo como tal visitar los museos muchos vemos que en los noticieros de televisión en la prensa escrita se le está dando mucha difusión a esos lugares que podemos acceder en realidad virtual poder acceder al museo de luz al museo de la reina Sofía en Madrid o poder acceder a museos importantes en nuestro país que ya están virtualizados es es muy importante yo todavía no he hecho como difusión pero pero tengo pensaría que la voy a hacer también a través de mis redes sociales esperen si recuerdo la miren por ejemplo yo pues he tenido la fortuna por digamos por mis compromisos académicos y de formación a nivel del doctorado en diseño y creación de la Universidad de Caldas de poder también conocer otros lugares del mundo esta fue una una visita que hice a España a tres ciudades a Madrid a Toledo y a Granada poder uno visitar Granada un segundo un segundo apago el audio ya ahí apago el audio poder visitar por ejemplo Granada y llegar a la Alhambra un sitio tan tradicional y poder recorrer los jardines Cenerife o los lugares entonces todo este tipo de recorridos con fotografías 360 lo realicé hace dos años el año pasado aquí podemos navegar por todos los lugares de el que es catalogado como el mayor lugar o atractivo turístico en España y a nivel mundial que es en Granada todo lo que es el complejo histórico de la Alhambra como tal entonces a través de fotografía 360 de video 360 podemos conocer todos estos lugares como tal cuando yo recorrí estos lugares tanto en en España en estos tres destinos como en Asia en Corea del Sur que también estuve viviendo por allá bastantes meses haciendo una pasantía doctoral lo que más me llamó la atención fue el poder usar esta tecnología para así como tenía acceso a estos lugares maravillosos del mundo poder presentar lo nuestro eso que encontramos en nuestras regiones en Nariño en Cauca en Valle en la zona cafetera en la región central de Colombia en la Amazonía poder dar difusión a todo ese tipo de cosas entonces así como en esta presentación podemos visitar museos de España o sitios históricos también podemos recorrer lugares de nuestro país segundo avanzo acá y hay la invitación que sonará un poco a cuña pero son esos lugares que hemos venido desarrollando ya por bastante tiempo este proyecto de ciudades virtuales a través del cual los convoqué a esta charla como tal no es un proyecto nuevo es un proyecto que nació en el caso por ejemplo del portal pasto.com es un es un portal que lleva ya 23 años al aire es la ciudad el portal de una ciudad de una comunidad virtual más antiguo en Colombia cuando en el año 97 se publicó la página pasto.com veámosla por acá voy a acceder a un archivo una página en la cual podemos acceder al archivo de todo lo que ha habido en internet durante todos los la existencia de internet como tal y veamos busquemos pasto.com así mismo ustedes podrían buscar otras páginas de su empresa de sus ciudades y podemos ver cómo era en los años 97 98 99 pasto.com era una página que en los inicios de internet nos llevaba a visitar la parte turística de la ciudad que comenzó a integrar una base de datos de pastuzos en el mundo que llegó a tener en los años 90 alcanzó a tener 15 mil pastuzos en todo el mundo llevándoles los templos los lugares turísticos los términos los chistes la alegría de los pastuzos a todo el mundo como tal y hoy en día llegamos ya a una nueva versión como lo mencioné previamente cuando les mostré lo de España lo de Granada posterior a mi visita a Corea y mi regreso a Colombia decidí darle ese empuje ya final a lo que era este emprendimiento digital de ciudades virtuales y podemos acceder a destinos como los que les menciono acá Cali virtual Valle virtual cauca.com pasto.com cartago virtual cuando accedemos a pasto.com podemos acceder a una página en la cual se hace la presentación de lo que es esta iniciativa poder acceder a diferentes contenidos voy a silenciar de sonido y podemos llegar a unos entornos de realidad virtual todo hecho con fotografía 360 en esta presentación voy a hacer todo lo sincero posible la tecnología 360 es una tecnología maravillosa que nos permite acceder a poder virtualizar espacios con digamos costos y tiempos relativamente bajos comparados con lo que podría ser una virtualización basada en modelos tridimensionales o otro tipo de tecnologías utilizando fotografías 360 desarrolladas con drones podemos por ejemplo aquí acceder a vistas panorámicas de la ciudad desde diferentes lugares podemos ver a ver voy a mostrarles desde otro lugar por ejemplo esta es una vista más lejana de la ciudad de Pasto como tal podemos ver el desarrollo urbano de esta ciudad hacer un acercamiento a los diferentes lugares y cuando estamos recorriendo esta ciudad podemos ver ese desarrollo urbano que se va realizando por ejemplo en estos últimos años fue muy caótico para la ciudad la demolición de muchas de su parte de sus barrios centrales para darle vía a una nueva vía que es esta calle 27 que es todo un proyecto urbanístico que permite un gran digamos desarrollo a nivel vial para darle mayor digamos vía a la a sus ciudadanos como tal entonces miren por ejemplo el potencial que tiene esto para que quienes son originarios de esta ciudad puedan venir y puedan ver cómo está creciendo su ciudad poder saber que aquí al finalizar esta vía hay un lugar nuevo perdón voy a verlo por acá que es este parque que se está terminando de construir que es un parque colonial Rumipamba ecológico en el cual se han hecho hallazgos arqueológicos muy importantes cerca al templo de San Andrés como tal y este mismo tipo de experiencia la podemos vivir en cartagovirtual.com cartagovirtual es una iniciativa que hace dos años ganó el primer lugar en la iniciativa innovatur de la gobernación del valle del cauca con un trabajo compartido entre ciudades virtuales y el hotel mariscal de Cartago se logró unir a el gobierno local a través de la secretaria titla secretaria de cultura la casa de la cultura el conservatorio la 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 arquidiócesis de la ciudad como tal colectivos culturales y se hizo un desarrollo increíble en el cual se virtualizaron 18 lugares de Cartago para llevarlos al mundo la cámara de comercio el aeropuerto que tiene la ciudad de Cartago y que en este momento está en adecuaciones para también llevar nuevas posibilidades de comunicación a esta ciudad con otros lugares como tal la emblemática catedral de Cartago la cual podemos entrar y podemos recorrer en su interior como otros destinos también como tal así como tenemos Cartago podríamos visitar en Cali miren miren todo esto que les estoy mostrando aquí y la lo que hemos querido hacer a través de estos días de crisis es enviar mensajes en los cuales invitemos a la gente a que visiten estas páginas no son llenas de texto no es una Wikipedia no es un Google Maps son páginas sencillas y simples que nos permiten transportarnos a esos lugares que nos permiten poder acceder llegar a una urbe como Santiago de Cali poder conocer sus desarrollos por ejemplo a nivel de infraestructura deportiva cancha las canchas panamericanas estadios otros lugares poder conocer el desarrollo urbano que se está dando por ejemplo podemos irnos al extremo más alejado de la ciudad que es un momento quiero irme al lugar más lejano con Ciudad Pacífica Ciudad Pacífica es en la salida hacia Portotejada de la ciudad aquí podemos ver las diferentes unidades que se están construyendo a medida que nos acercamos las imágenes se van clarificando se van enfocando como tal a través de la plataforma que estamos utilizando de realidad virtual podemos acceder a otros barrios como lo es Bochalema Valle del Lili por ejemplo esto es Bochalema en la ciudad de Cali esto es Valle del Lili estas son las obras los puentes que se están ya inaugurando durante esta semana o que ya se han inaugurado algunos o que están pendientes podemos ver cómo son las obras de conexión acercarnos acá a los otros barrios y conocer qué está sucediendo obviamente esto tiene un reto gigante también para nosotros porque nos llama a estar actualizando con esta información desde hace dos meses tenemos ya información que captamos la semana pasada para actualizar estos proyectos y la actualizaremos pues también en el transcurso de estos días es todo todo esto voy a seguir aquí esta estrategia de construir ciudades virtuales está resumida en este gráfico queremos a través de plataformas comerciales y desarrollos propios que con el equipo de personas que estamos trabajando en ciudades virtuales y quienes se convoquen a trabajar con nosotros queremos desarrollar nuevas opciones para aportar en la construcción de estas ciudades virtuales actualmente valle virtual cali virtual cartago virtual pasto.com nariño.com cauca.com y estamos haciendo un llamado para construir popayán.com miren por ejemplo la importancia de que podamos unir esfuerzos y esa gran tragedia que ha sido no contar con una semana santa tradicional en la ciudad de Popayán poder llevarle Popayán a la gente poder llevar Popayán hacia sus hogares a través de la recuperación de ese material que otros ya dispongan de esta ciudad de la semana santa es seguro que hay mucho contenido 360 o imágenes o testimonios o fotografías que podríamos presentar en popayán.com y en caucao .com como tal y a través de algo que hemos llamado Virtual Tont o sea jornadas en las cuales involucramos a la ciudadanía queremos complementar todos estos sitios y desarrollarlos nuevos como tal Póngase las pilas y sea protagonista de su ciudad virtual Virtual Tont es una iniciativa desarrollada por ciudades virtuales que busca involucrar a las comunidades en la construcción de contenidos que por medio de una plataforma web y en realidad virtual permitan la promoción turística educativa y cultural de las regiones dinamizando así la economía de las mismas y fomentando el sentido de pertenencia de los ciudadanos por su entorno para lograrlo en ciudades virtuales creamos modernas plataformas de realidad virtual y explicamos a las comunidades cómo incorporar sus contenidos con lo cual podamos llevar los maravillosos lugares y culturas de cada región al mundo entero esa es nuestra estrategia de virtualizar las ciudades estamos comprometidos en tener nuevos destinos voy a correr un momento acá la la ventana por ejemplo queremos unir a toda la comunidad y desarrollar como les decía popayam.com entonces a través de una jornada en la cual la gente desde sus hogares nos envíen textos fotografías historias acerca de su ciudad podamos tener popayam.com también navegando en nuestros hogares como tal de igual manera manizales virtual y pereira virtual como tal ya estamos uniéndose si ustedes entran a estos dominios pereira virtual manizales virtual popayam.com van a encontrar unos enlaces de unos grupos en whatsapp en los cuales pueden ustedes sumarse a este grupo y comencemos a construir entre todos los proyectos son proyectos que como les decía son hechos desde nuestro emprendimiento digital pero no con un ánimo de lucro sino con un ánimo más de buscar un sostenimiento hacia este tipo de iniciativas quiero mostrarles la de valle para cerrar también ese punto aquí podemos por ejemplo ver la hacienda al paraíso por suerte les soy muy sincero frente a esta presentación llevamos meses o quizá años recolectando contenidos 360 y en realidad virtual de nuestras regiones en el caso de pasto llevamos 22 23 años recogiendo contenidos por eso esperamos que en esta crisis poder subir ya toda esa información que tenemos disponible a nuestros portales y darla a conocer a la gente sé que la gente se antoje por querer ir a visitar la hacienda al paraíso en el valle del cauca por querer ir a la virgen de nuestra señora de los andes en llanaconas y poder visitar estos monumentos que como les decía ahora que estamos confinados añoramos el hecho de no poder ir en una caminata ecológica en otro tipo digamos de oportunidad ir a esos lugares visitar pequeños corregimientos o municipios de nuestro valle del cauca en el cual hay lugares fantásticos como por ejemplo el queremal lugares que nos sorprenden por ejemplo aquí vemos su parque su parque como tal con monumentos de gran digamos belleza y rareza como tal que de alguna manera nos convocan a querer ir y conocer esos lugares de nuestra región estamos en diferentes iniciativas tecnológicas a través de muchos colectivos moviendo varios frentes de trabajo con nuestras ciudades virtuales eso unido a lo que les queríamos presentar de un contexto general de lo que es el desarrollo de la realidad virtual espero haya sido de su agrado como tal me gustaría no sé unas palabras de cada uno de ustedes que les ha parecido lo que hemos compartido como tal bayron jimmy me parece muy interesante este tipo de iniciativas para tener pues este tipo de contenido virtual como como son estas ciudades virtuales y pues es una forma también de que la misma gente independientemente de la época que se nos presenta esto de esta emergencia sanitaria que independientemente de esto pueda conocer sus ciudades muchas personas no las conocen o no conocen estos sitios y pues esta es una muy buena forma también para motivar a la comunidad en general y pues así mismo pues en general todo lo que son las aplicaciones de realidad virtual pues sirven para poder generar otro tipo de escenarios para que la gente pueda experimentar conocer y aprender muchas cosas que pronto es muy difícil hacer entonces pues me parece muy buena esta iniciativa y pues interesante también conocer otras personas que trabajen en estas áreas listo me decías que eras de la universidad militar nueva granada si si de la universidad militar acá en bogotá de ingeniería multimedia o yo soy con ingeniería mecatrónica y con el centro de realidad virtual pero pues a través del centro pues trabajamos con con multimedia con industrial con otros programas que hay excelente por ejemplo para también para ir cerrando les cuento que a través de esta convocatoria que estamos haciendo ya una profesora de la universidad nacional de manizales tenía una gran tiene en este momento una gran problemática con sus cursos en los cuales ella hace recorridos urbanos con sus estudiantes y durante varios semestres el curso se enfocaba en eso en hacer recorridos por la ciudad y documentar como toda la parte turística de manizales como tal entonces están muy motivados de participar en nuestra iniciativa de ciudades virtuales y esa es la idea o sea trabajar de manera colaborativa en lo que yo pueda apoyar desde mi labor también como docente de la universidad de la pontificia de la universidad javeriana en cali o de las o nuestras otras instituciones seguro pues podemos unir esfuerzos y llevar de una manera un poco más agradable esta crisis por la que estamos pasando entonces espero que este espacio les haya agradado igual voy a generar este video para que lo podamos compartir en nuestras redes y así poder llevar este mensaje de lo que queríamos hacer con esta actividad les agradezco mucho su presencia vale muchas gracias listo muchas gracias hasta pronto muchas gracias hasta luego gracias paola muchas gracias muy hermoso cuéntanos paola tu punto de vista para cerrar tu punto de vista porque nos decías que no tenías experiencia en la parte de realidad virtual pues es muy hermosa lo que has mostrado yo en mi campo pues no sabría cómo implementarlo pero es muy hermoso el proyecto lo que estás haciendo el trabajo te felicito por eso y y mi esposo aquí quiere hacer una pregunta sí sí dilo ¿cómo hace con el contenido de las de las imágenes si es por el si es un pesada bueno todas nuestras ciudades virtuales también gracias al apoyo que estamos teniendo les voy a mostrar nuevamente la del valle del cauca porque es importante reconocer ese apoyo que que estamos recibiendo hemos participado en diferentes procesos entre los cuales uno de los más significativos es apps.co con mintic durante el año pasado desarrollamos en la universidad hice un proceso de acompañamiento que nos ayudó a consolidar mucho nuestro modelo de sostenibilidad del proyecto de la iniciativa poder acceder a tecnologías y la pregunta que tú haces es súper importante y era algo crítico en nuestro proyecto como les digo yo llevo años desarrollando esta iniciativa pero ya ya se me había salido de las manos o sea cada ciudad me ocupa aproximadamente 10 gigas o sea no hay servidor que aguante de hosting normal que aguante el almacenar este tipo de ciudades como tal de cierta manera yo me veía un poco compitiendo con lo que es la infraestructura de Google decir no o sea obvio que no tenemos la infraestructura para poder competir y crear todas las ciudades y todo el mundo como tal estando en este proceso con apps.co a quienes agradezco mucho tuvimos acceso a un apoyo de Amazon Web Services y durante un periodo bastante extenso tenemos todo el apoyo de ellos a nivel de servidores a través de su programa AWS Activate tenemos servidores casi que ilimitados durante algunos años en los cuales podemos almacenar todo este tipo de contenidos y la infraestructura de Amazon Web Services nos permite que las personas sin importar el lugar en el mundo en el que estén accedan con una gran velocidad a los recursos por eso cuando subimos una foto subimos un video no lo subimos en mediana o baja calidad sino en el tope ¿por qué? porque sabemos que tenemos un servidor que aguanta el poder tener la foto en la más alta resolución como tal las fotos aéreas las tomamos con drones drones que nos que nos permiten grabar fotos con una resolución de 32 megas de resolución video 4K y cámaras GoPro Fusion o GoPro Max que nos permiten también hacer fotografía de espacios interiores con muy alta calidad todo esto pues un aprendizaje que tuve adicional a lo que desarrollaba acá en Colombia gracias a mi estadía en Corea del Sur durante varios meses en donde también pues pude a nivel personal y traer después para mi equipo en ciudades virtuales esta experiencia como tal actualmente estamos también en la iniciativa e-STAR de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y nuestro emprendimiento digital está apoyado también por Campus Nova de la Universidad Javeriana pero es que ¿estás conectado? ¿sí? ¿sí? dime bueno acaba de conectarse también otra persona Víctor Peñiñori a nuestro chat ya en la parte final quiero cerrar también como para mostrarles algo que seguro les va a gustar mucho una cosa es lo que estamos haciendo las ciudades es el cascarón es esa estructura que va a recibir esos contenidos que la gente comparta como tal pero ya cuando estemos en cada una de estas ciudades virtuales podemos acceder a contenidos como ferias virtuales como este desarrollo que hicimos el año anterior y que les permitió a los estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana y egresados acceder a información laboral de 58 empresas de la ciudad de Cali estas ferias virtuales son un modelo que vamos a replicar en nuestras ciudades virtuales para hacer ferias inmobiliarias ferias de emprendimiento ferias empresariales como tal lugares en los cuales ustedes pueden ingresar bienvenidos a la Pontificia Universidad Javeriana Cali y a su feria de empleabilidad en realidad virtual Expolaborum 2019 tener acceso al lugar voy a silenciar el audio aquí el locutor nos sigue narrando y mostrando cómo podemos acceder ya a los están en realidad virtual las empresas y su oferta laboral poder meternos ya en un mundo ya no de realidad virtual sino de realidad aumentada en el cual tenemos acceso a todos esos recursos de personas que te dicen que tu vaso está medio vacío que te dicen que no es ahora que mejor después que no lo tienes que te falta mucho que hay mejores que tú vas a oírlos poder acceder a páginas web a videos unilevel y que eso me imagino que esa era la pregunta que podía o sea que esto puede dar respuesta a lo que decía Paola bueno y esto cómo se aplica en mi caso como una emprendedora como una empresaria este tipo de entornos virtuales mira el universo que nos ofrecen o sea podemos generar nuevos espacios de interacción los cuales vamos a poder ubicar en nuestras ciudades virtuales como tal y que obviamente pues nos da un potencial también comercial y económico gigante para tanto para nuestras instituciones como para nuestras ciudades como tal listo bueno voy a cerrar entonces les agradezco muchísimo su participación espero que haya sido de su de su agrado y seguro que no será la única a medida que evolucione pues todo lo que estamos viviendo todos pues tendremos otro tipo de espacios y podemos seguir compartiendo como como este tipo de experiencias como tal muchísimas gracias a todos por su presencia muchas gracias personas muy amables felicitaciones por ese proyecto tan hermoso muchas gracias hasta pronto hasta pronto entonces que lucho